No sé qué me está pasando, me estremezco cuando escucho tu voz. De pronto quiero verte otra vez, se enredó mi corazón. Sé que existen mil razones, que me dicen que esto no puede ser. Yo quiero tenerte más cerca esta vez, necesito abrazarte y perderme en tu piel. Y descubrir que con tu amor me siento viva, y que tus labios sanan todo mi dolor. Con cada beso clandestino alteras todos mis sentidos. Quisiera en tus brazos soñar que te quedes junto a mí. Pasa el tiempo y hables fuerte, esta magia que no logro entender. Yo quiero sentirme tuya otra vez, necesito abrazarte y perderme en tu piel. Y descubrir que con tu amor me siento viva, y que tus labios sanan todo mi dolor. Con cada beso clandestino alteras todos mis sentidos. Quisiera en tus brazos, quisiera en tus brazos soñar, que te quedas junto a mí. Besa mi piel y hazme sentir que conocí el amor por primera vez. Besa mi piel y hazme sentir que con tu amor me siento viva. Besa mi piel y hazme sentir que con tu amor me siento viva, y que tus labios sanan todo mi dolor. Encierro los ojos y, ya eres mío, eres mío, eres mi reta en el vacío. Yруж nói en tus brazos soñar, que te quedas junto a mí. ¿Qué es eso?